Y regresando un poquito al tema de la Santa Muerte y el simbolismo, hay como que varios símbolos muy característicos. La balanza, el búho, el reloj de arena. ¿Nos podrías platicar un poquito más de qué es lo que simboliza cada elemento? Fíjate, los símbolos inicialmente empezó con la pura guadaña. Dentro del culto, ciertos grupos, los guardianes. En México hay tres guardianes, Tepito, Catemaco y La Noria. Y entre los tres guardianes se le fueron dotando de ciertos símbolos a la muerte. Y ya los grupitos que andan de intermedios, uno les pusieron el búho como sabiduría, el mundo como el lugar donde ejerce su influencia la muerte, la guadaña para abrir caminos, cortar en amistades, la balanza para el equilibrio entre lo bueno y lo malo, magia blanca, magia negra, entre dinero, tranquilidad y muchas otras que ameriten un correcto balance. Y hay algunas que tienen el tetragramatón. Ese ya se lo empezaron a ingresar cultos que hacían esculturas y se lo ponían abajo, el tetragramatón. Según ya venían curadas, le llaman que están curadas o santificadas en un altar principal. De estos tres, La Noria, Tepito o Catemaco. En estos tres lugares es el único, los únicos tres lugares en todo México donde pueden curar a una imagen de la muerte. Si van a un, por la influencia histórica, el flujo energético que manejan en comparación con una casa ordinaria. Tiene su valor, pero no tiene la potencia que hacerlo en estos tres lugares. Yo creo que también tiene que ver un poquito con eso de que sea un culto popular. También. Como la gente se lo apropia, a lo mejor le va poniendo cositas y se va disparando y se va como generalizando a lo mejor. Sí, le quieren poner su elemento personal, pero ya está muy cabrón cambiar algo que ha sido mayormente aceptado, ¿sí? El tetragramatón fue aceptado por mucha gente. Muchos católicos dicen, ay, se ve bonito, pero no saben qué chingados es. Tiene su función. Otros traen una herradura. Revisen si tiene una muerte, si trae un tetragramatón o trae una herradura. Ahí se distingue la función para magia y la función para abundancia y temas más... Como amuleto, digamos. El tipo de, exacto, de amuleto. Efectivamente. Uno es para cuestiones mágicas, otro es más como un amuleto. Efectivamente. Me diste la palabra de la boca. Es más que tienes una de esas en tu casa. Y de ahí, las oraciones es un punto bien importante también. No hay que dejarlo de lado. Hay un chingo de oraciones, pero no todas han sido aceptadas. Es así. Hay gente que las crea. Hay unos que están muy diestros en temas esotéricos y de magia, crean una oración y la utilizan. Aquí nosotros tenemos una oración propia. No la voy a decir ahorita porque la decimos nada más con la gente propiamente cuando vienen a hacer sus peticiones, pero tenemos una oración propia, ¿sí? Que viene desde... de familia, literalmente. Entonces. ¿Es propia de aquí, de San Pantaleón? Sí. ¿O propia del culto? Propia del culto que trabajamos aquí en San Pantaleón. Local. Que bueno, viene haciendo lo mismo de aquí de la Noria, pero no la tienen en algún otro lado y la gente aquí mismo se les explica qué consiste todo el rollo. Y hay otro chingo de libros. Hay alguien que se atribuye a escribir, creo que la Biblia de la Santa Muerte. Cuando olvides a estas mamás. Es un resumen del culto. No trae cosas... no le hace honor a la palabra Biblia, pero sin duda es uno de los libros que sé que muchas personas lo tienen en su casa. El valor, si lo reflexionan, realmente está muy bajo a lo que es el culto. Esto mérito un tratado de unas... yo digo unas 600 páginas mínimo. Sale de todo este rollo. Hay oraciones para la salud, para el dinero, para protección y las veladoras traen una que esa oración es muy fuerte y empieza fuerte, ¿no? Jesucristo vencedor que en la cruz fuiste vencido. Ya con esa frase ya traemos una fuerza ahí y empieza. Pon a mis pies a fulano y que estoy el otro. Entonces esa oración es muy útil, sí. Por eso está en las veladoras que también procuren que sean curadas. Traen elementos como el pistilito y otras cosillas cuando ya están curadas. Y hay... en blogs hay muchos. En Facebook, puta madre, circulan muchísimas. Y yo les recomiendo mucho a la gente. No lea si no sabe más o menos de dónde viene y qué función tiene. Porque hay unas que son usadas para magia negra y unas para magia blanca. No se deje llevar porque no dice cosas del diablo ni eso. No, no, no. La función simbólica espiritual de la oración tiene su función. Cuidado con eso. Hay una que estuve viendo ahorita antes de venirnos. Estuve como tratando de investigar sobre el tema. Hay una oración que era muy común. Me salía mucho en el material que estuve consultando. Es como un... como pedirle permiso a Dios para poder contactar con la santa muerte. Esa es como de rigor siempre que vas a hacer algún ritual o también depende de cada... Para los católicos. Es una oración católica. Por eso le piden permiso a Dios para contactar de la muerte y que ella sea la intermediaria de... de yo y Dios. A través de ella llegó a Dios. Y es una función meramente católica. Ahí está reflejado la creencia católica de la propia iglesia en esa oración. Yo creo que la mayoría de los creyentes son católicos, ¿no? Sí. Sí. Y hay oraciones que como esta reflejan a los católicos y hay otras que no. Que reflejan la propia identidad individual filosófica de la persona. Y se ven las oraciones. Así como un texto lingüístico de cualquier académico, se sabe la corriente teórica que trae. Aquí con las oraciones se ubica más o menos la corriente filosófico-esotérica que trae. Y igual cualquiera puede aplicar un ejercicio hermenéutico, una oración y va a encontrar elementos sintácticos, semánticos, ideológicos interesantes. Y así se avienta una investigación y hace conexiones con oraciones. Puta madre se va a encontrar un gran porcentaje de oraciones católicas, otras más satánicas, otras más un tanto agnósticas. ¿Trabaja también con el satanismo? Bueno, más bien el satanismo. ¿Utiliza también a la santa muerte? No, el satanismo en su corriente teísta ve más al adversario bíblico que es Satanás como un ente de la misma categoría que Dios. Y no tiene una conexión directa con la muerte. Pero los satanistas usan a la muerte como un amuleto, como una forma de talismán para igual hacer rituales. Y hay otra corriente que la usa como una deidad pero de índole diabólica. Entonces ahí está dividida nuevamente como amuleto, talismán, símbolo y como deidad teísta. Es que es muchísimo lo que se tendría que hablar sobre la santa muerte, ¿verdad? Yo creo que cada corriente es diferente y tiene sus variantes. Otra cosa que te quería preguntar sobre las ofrendas. Me he fijado, las ofrendas regularmente son alcohol, cigarros o tabaco, marihuana incluso, manzanas. Ahorita que mencionabas tú sobre el luciferianismo, ¿crees que tenga que ver la manzana con el luciferianismo? ¿Directo o indirectamente? Indirectamente. El luciferianismo como punto principal tiene el conocimiento de uno mismo, de lo bueno y lo malo, lo blanco y lo oscuro, pero de uno mismo. Y la manzana dentro del culto representa el conocimiento también prohibido de aquel árbol de Adán y Eva, otro simbolismo de índole católico. Por eso me movió. Ahorita que dijiste que venías de esta corriente del luciferianismo, la manzana eso es lo que representa, ¿cierto? Es ese conocimiento prohibido. Es correcto. Es el conocimiento que da Lucifer. De ahí viene, ¿cierto? En el culto de la muerte, no como tal, sino que... Perdón, rectifico. No como tal vinculando el luciferianismo con la muerte, pero sí vinculando al lucifer bíblico con el conocimiento de la muerte, efectivamente. Haciendo esa conexión bíblica, sí, pero no con la corriente filosófica luciferina. Ok. Va por otro lado, entonces. Sí. Pero se fusiona en el rumbo. Por lucifer, como símbolo de conocimiento. Ok. Este... El sincretismo religioso, ¿qué tan fuerte crees que sea? ¿Qué tanto hay de lo católico dentro del culto de la Santa Muerte? Mucho. Mucho. Aquí en México estimo el culto teísta del catolicismo, del catolicismo, ¿no? De la Iglesia Apostólica Romana es la que construyó el culto de la muerte. Entonces, una cantidad grandísima. La última estadística que hicimos nosotros, el sondeo, mejor dicho, en 2018 nos indicó un 90% de creyentes católicos. O sea, objetivamente lo medimos, ¿verdad? Ya por cuestiones de privacidad de datos y todo ese rollo, pues destruimos todo eso, nada más fines estadísticos. Pero nos indicó un 90% de creyentes católicos. Aquí el resto ya eran ateos, agnósticos, eran atalayas o eran otros, los hermanos, estos hermanos, ay cabrón, se fue el nombre, es que son alemanes que andan de pantalón negro, camisa blanca y su corbatita, mormones, mormones y otras corrientes, filósofos, escritores, historiadores, que decían que no creían en nada, pero ya cuando estaban aquí se doblaban a hacer una petición y perdían en cierto modo la objetividad. Y ese era el otro 10%. Pero el 90%, por lo menos aquí, según nos arrojó este sondeo, son católicos. Y la parte ritual, la ritualización. Me he dado cuenta que prácticamente es el mismo culto o lo que yo he visto acá por fuera, pues el rosario, la reliquia. Es correcto, por lo mismo, la influencia católica viene para acá, tienen su rosario, tienen su, por ahí alguien se aventó hasta un credo, tienen sus cantos, tienen sus reliquias, tienen su danza. De hecho los 27 de julio es como si hubiera dos fiestas, una aquí y otra allá abajo a San Pantaleón. Aquí hay danzas, hay música, hay reliquias, hay visto, hay loquera y todo el peo aquí. Cada quien en su grupito sin estarle chingando la madre al otro, literalmente, sin molestarse. Y todos los que están ahí casi son católicos. Uno que otro es rebelde por ahí, pero católicos al final de cuentas. Y la gente se divide entonces. Sí, eso es algo bien interesante. Vienen, hacen un grupito aquí, otro grupito acá, otro acá y otro acá, pero la unión común es la muerte. Y un respeto bien cabrón que se tienen entre ellos también. Un respeto. ¿Y acá en la iglesia? No, ya van a echar madres a los de acá arriba. Pero también hay gente que va exclusivamente a... Sí. Muchos viejitos. Muchas personas ya de antaño son las que van para allá. Jóvenes también, uno que otro joven que les inculcaron, pero que les mueve la muerte. Oye, ese es otro punto interesante. Más o menos en qué rango de edad anda la gente que viene aquí a visitar y a hacer peticiones. Entre los 25 y los 45 años. Es gente relativamente joven. Sí, estadísticamente los tenemos también. ¿Tú crees que este culto va a la alza o crees que...? Sí, tuvo en estos últimos 20 años, tomando del 2001 al 2021, ha tenido un alza muy fuerte, una difusión a través de internet muy fuerte. Eso fue lo que le dio en parte el boom al culto de la muerte. Y pues también trabajo que hace uno, desde el punto de vista turístico, cultural, divulgar aspectos históricos, crear una que otra polémica, y sí ha ido al alza. Y es parte, de hecho, el gobierno del estado, como tiene la obligación de ser laico, no patrocina directamente el culto de la muerte, pero siempre lo hace referencia. O bueno, generalmente, el turismo del estado hace referencia en sus publicaciones a la muerte, porque sabe, sabe qué es lo que pega y es lo que atrae gente. ¿Turismo religioso? Turismo religioso. Turismo negro, dicen unos cabrones por ahí, pero no tiene fundamento esa madre. Ya metiéndonos en temas más mundanos, ¿tú crees que hace falta más apoyo a San Pantaleón? ¿O qué es lo que crees que haga falta para fomentar ese turismo? Porque San Pantaleón, bueno, aparte del culto de la Santa Muerte, pues es un pueblo fantasma que debería estar jalándonos gente, ¿no? Creo yo. Sí, el tema, me gustó la palabra mundano, porque es algo mundano, por los intereses políticos, económicos, sociales, empresariales. Entonces, pero no porque sea malo el dinero, sino mundano en el sentido de la poca ética que tiene a veces esa gente. A eso me refiero, con la connotación mundana. Somos la banqueta de enfrente del Centro Histórico de Sombrerete. Por eso los cabrones casi no nos quieren aportar, apoyar, porque saben que mucha gente la vamos a jalar por acá. Y por ese motivo tampoco hemos estado dándoles mucha lata, porque aquí no somos de pedir ni de llorarles. Entonces, ellos saben bien sus obligaciones legales, sus obligaciones políticas, y si quieren, bien, si no, no los ocupamos para absolutamente nada. El municipio aquí no lo ocupamos para nada, ya se los hemos dicho en su cara a los dirigentes políticos de Sombrerete. Pero bueno, igual hay gente que viene. Sí, y políticamente, pues bueno, le hacen la luchita, le hacen la luchita. De todo esto se salva el archivo histórico, ellos no les echó la bolita, ellos hacen su jale objetivo científico, bien chingón, pero de dirección de turismo para acá ya empieza el problema. Y entonces, hacen más o menos difusiones como una mini guía, esta chingadera que en vez de haberse gastado los tantos mil pesos imprimiéndola, mejor hubieran hecho una campaña digital y pega más. Y nada más lo hacen una sola vez y con mayor difusión, ¿verdad? Ahí viene en la parte final parte del concepto de recorridos turísticos que estamos trabajando aquí. Faltan trámites burocráticos, ¿verdad? ¿Viene incluida la Noria de San Pantaleón en la guía? Sí, en la parte final. Dale vuelta. A ver, aquí. Ahí anda. Recorrido Noria de San Pantaleón. ¿Quién organiza los recorridos? Somos dos, mi abuelo y yo. Ya los validamos en el mercado, si funciona. Y ya, bueno, estamos buscando las certificaciones, que le hacen mucho a la mamada con eso, pero ya andamos trabajando en ese rollo de registros y todo eso. Ok. Área de acampar con mínimo de dos personas. Es correcto. Ah, sí, mucho camping aquí. ¿Oh, sí? Acá para un área que se llama El Fortín, viene mucha gente a acampar. La gente solita nos ha dicho el producto que se puede desarrollar aquí en la Noria. Entonces, que tú digas, agota, nos quebramos la cabeza machina. ¿Potencial tiene? Sí. Potencial. Dice, hay talento, nomás falta apoyarlo. ¿Verdad? No como en algunos lados donde hay apoyo, pero no hay talento. Y los recursos, por ejemplo, Pueblos Mágicos, esos comités inútiles de Pueblos Mágicos que... Tu paginilla pincha de Facebook que... Pues no, hermano. Se ve que es gente que no le sabe ese rollo y que malgastan los recursos. Hay una persona en sombrerete que se encarga de echarles madres cada rato, con justa razón. Hay otros... ¿Cómo se llaman? Personas, aparte de dirección de turismo, los regidores. De turismo, esos cabrones no vienen. Saben que existe, pero no vienen. Y por lo mismo, no quieren soltar el hueso. Turismo del Estado es ese, sin duda, si nos ha echado la mano. La neta, esos cabrones sí, mis respetos. Han sido muy atentos con nosotros, más que estos cabrones de sombrerete. Ellos nos pagaron una membresía para una página web de difusión para recorridos, donde se hace todo el trámite de adquisición de nuestros recorridos. Ahí te registras las personas, adultos, niños, ancianos, montos, descuentos, pagos, todo es a través de ello, y aquí nada más los esperamos para recibirlos. Y eso no los patrocinó el gobierno del Estado y se les agradece mucho, pero ya faltan otras cosillas, ¿verdad? ¿Y el turismo que viene es turismo de aquí, de la región, es turismo nacional, es internacional? Es internacional, pero dentro de, el mayor porcentaje es nacional. Vienen gente de, los últimos visitantes extranjeros que tuvimos fueron una pareja de España, y ya cuando empezamos a platicar la conexión fuerte que había, pues se quedaron asombrados. Han venido personas de Brasil, de Paraguay, de Suiza, etcétera, y alemanes, etcétera. Y aquí nacionales muchos del norte, Chihuahua, Sinaloa, Durango, ¿cómo se llama este? Colima, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey. Es como que el área que abarca aquí. Y a del sur, desde Ciudad de México, también vienen, pero el menor porcentaje. Ya como que eso los ancla más Guanajuato y otros lugares allá. Es lo que han arrojado las estadísticas de tres años que traemos. Ojalá que se le dé más importancia a la noria de San Pantaleón, porque creo que hay de verdad muchísimo potencial, tanto por el culto de la Santa Muerte, que es muy interesante, como dices tú. Es uno de los, ¿qué se puede decir? ¿Santuarios? Sí, sí, de los santuarios, de acuerdo, son tres. La palabra dentro del culto es guardiana. Es una de las guardianas del culto de la muerte. Te pito, que te maco y aquí la noria, la tercer guardiana. Y esperemos, nosotros hacemos lo propio con el Face, con videos. Es una chinga porque eso de ser uno el editor, el productor, el marquetero, el investigador, el redactor, el copywriter, es una chinga, siete funciones en una. Toma tiempo. Pero hemos hecho lo propio y la página de la noria de San Pantaleón Turismo Historia ha ido subiendo. Hay otra página que tiene lo mismo, que se llama Igual, nos ha quitado unos likes, no tienen contenido original, pero de todos modos el chiste es que se difunda. Exacto. Se difunda, aunque nos quitan likes y lo que quieras, pero igual en cierto modo remite también para acá y toda publicidad siempre es bienvenida. Exactamente. Y ahí vamos todos como quieran. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por la información, por habernos abierto el espacio y pues sobre todo por, te digo, por el tiempo que nos dedicaste para platicar sobre este tema. Ojalá que podamos seguir haciendo cosas aquí en la noria. No, sin duda y también les agradezco que se hayan dado la vuelta desde varias horas de viaje para venir a grabar por acá y sin duda cuando quieran podemos seguir haciendo otros o tocando otros temas en este sentido. Yo creo que da para muchísimo. Ojalá podamos seguir sacando material. Simón, se hace. Cuando digan. Pues muchísimas gracias. Órale. Bye. Bye.